Y porque bueno, es un evento que sigue en proceso, es decir, no ha habido una reconstrucción y por lo tanto es un evento que se va a extender en el tiempo. Bueno, hemos dicho que bueno, cualquier evento cuando ocurre, pasamos de una condición donde hay una amenaza dormida a una amenaza despierta y además furiosa y que podemos irnos en dos caminos, un camino disfuncional del conflicto y un camino funcional que tiene que ver con inteligencia, con un plan de respuesta y por supuesto con recursos. Entonces vamos a ver particularmente en estos ponentes qué es lo que podemos obtener a partir de lo que se tiene de datos. Entonces hemos dicho que este mismo evento lo podemos ver desde diferentes ángulos y nosotros como gestores de riesgos tenemos que entender que se puede ver por territorios, se puede ver por sectores, se puede ver por disciplinas y por grupo de personas afectadas. Entonces podríamos pensar que esto se puede ver por varios territorios, podríamos ver el impacto que tiene para la población de Iztapalapa o de Tlahuac, podríamos verlo en diferentes sectores. Por supuesto está en primer lugar el sector transporte, pero también podríamos pensar en el sector economía. Esto qué impacto puede tener sobre la economía de la zona, podemos verlo sobre el sector salud. No es lo mismo viajar en el metro con cierta comodidad y cierta ventilación y cierto espacio que viajar hacinado en un camión. Y este hacinamiento además pues algo tiene que ver con el hecho de que estamos en pandemia, es decir, las condiciones de hacinamiento, las condiciones de ventilación se modifican. Entonces también lo podríamos ver desde el sector salud. ¿Qué disciplinas tendrían que involucrarse para poder vislumbrar completo el evento? Pues en primer lugar, personal de emergencias, de rescate, personal de salud porque hay enfermos, tenemos personas, más que enfermos, tenemos personas heridas. Tendríamos que ver gente de trabajo social también porque cuántos de estas personas que fallecieron son adultos. Yo vi más o menos un promedio de cuarenta y tantos años, la mayoría, los que alcancé a ver no tengo el dato exacto, pero qué impacto tiene eso sobre esas familias, ¿no? Y qué grupos de personas afectadas tenemos. Entonces podemos ver aquí en primer lugar las veintitantas familias afectadas, podemos dividirlo por los heridos, podemos pensar en los huérfanos. Entonces hay que identificar cuáles son los grupos. Y por otro lado, esos son los directos, pero también hay algunos indirectos. Es decir, qué impacto tiene esto sobre la movilidad de personas con discapacidad o qué impacto va a tener esto sobre la economía de las familias en cuanto a los costos adicionales. Entonces podemos, como verán, observar desde muchos lentes el mismo evento. Y para cada uno de los casos lo ideal sería formar clústeres que pudieran no solamente analizar y evaluar la situación, sino por supuesto construir alternativas particularmente para los grupos más vulnerabilizados. Entonces, esta sería así como la idea general que nosotros tenemos y se podría generar un plan de respuesta a través de esto para toda la ciudad. Entonces vamos a ver brevemente estas imágenes, ustedes seguramente ya las han visto. Y lo que yo observo como ingeniero, como ingeniero civil, es primero, es una mentira absoluta que hubo una explosión y un atentado y un sabotaje. Esas son tarugadas que tienen que ver con lo electoral y con la poca capacidad de afrontar las consecuencias del actual gobierno. Eso es evidente. Lo que sí se nota es que hay un daño, hay una ruptura de la trave principal o de las traves que son de acero. Y posteriormente esto ocurre mientras está pasando el tren y posteriormente, bueno, se ve ya el colapso y las líneas de alta tensión, pues se ve que rompen y hay un corto ahí. Algo interesante de esto es que tenemos que analizarlo desde la perspectiva del riesgo completo. Es decir, ¿cuáles son los peligros que hay en este sitio? Hay un peligro que tenemos plenamente identificado que es la subsidencia y el hundimiento diferencial. Es decir, el subsuelo se está moviendo, lo sabemos todo, por hundimiento de la Ciudad de México. Entonces, eso puede generar efectos sobre las columnas. Y si una columna se hunde y la otra se queda arriba, pues entonces la trave comienza a quedar chueca. Es decir, ya no está horizontal, sino que una pata se hunde y la otra queda arriba, bueno, pues eso empieza a deformar. Otra amenaza que vemos aquí, pues seguramente es las condiciones ambientales que para el acero pueden generar corrosión. Otra amenaza que se ve para la estructura, pues es el mismo paso continuo de trenes que van generando deformaciones. Es decir, cada vez que pasa el tren se deforman las traves y eso tarde o temprano puede generar una cosa que se llama fatiga. Y ustedes conocen la fatiga cuando agarran un cable y lo empiezan a mover, lo quieren romper, un alambre, entonces lo mueven para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Lo mueven muchas, muchas, muchas veces hasta que se parte el cablecito, ¿no? Entonces, la fatiga también puede ser parte de esto. Entonces, eso serían como las amenazas externas y, por supuesto, el sismo. El sismo que es capaz de provocar daños por las aceleraciones que provocan el suelo. Entonces, esas son las amenazas principales a las que está expuesta la estructura. Las vulnerabilidades. Entonces, pensando ya como ingeniero, y eso seguramente lo vamos a ver si es que entran conmigo a la clase de estructuras y de vulnerabilidad estructural, en primer lugar tiene que ver con el diseño. El diseño puede ser suficientemente resistente para soportar estos trenes. En mi opinión, no sé cuántos años lleva esta línea trabajando, pero con todos estos años, si fuera un problema original del diseño, pues esto hubiera colapsado en los primeros meses o hubiera tenido múltiples fallas porque el tramo es muy largo. Entonces, pensar en diseño, no tengo los estudios ni podría yo pensarlo, pero sería lo primero que habría que analizar y lo primero que yo pensaría sería tal vez se diseñó correctamente. Y bueno, tan es así que pues todos los demás tramos siguen estables. Entonces, si no es el diseño, ¿qué otra cosa pudo haber vulnerabilizado? Pues la construcción. Y particularmente en este tipo de estructuras, la resistencia del acero habitualmente es muy estable. Entonces, si en la construcción lo construyeron con el acero y con el concreto necesario, pues no tendría por qué tener fallas. Otra parte muy importante son las soldaduras, las uniones. Esa parte puede ser muy sensible. ¿Por qué? Porque pues tú tienes un atrave que está formado por piezas de acero, es decir, no es monolítico. Y cada pieza de acero está soldada. Entonces, yo checaría si la soldadura fue correcta. Por otra parte, no conozco bien la estructura, pero entiendo que en la parte de arriba es prefabricado y post-tensado. Entonces, habría que revisar el concreto, la calidad del concreto por un lado. Y por otro lado, si no se rompieron cables del post-tensado, que son los cables que van por dentro. O pre-tensado, perdón. Entonces, pensaría en la construcción como otro factor importante. Ahora, a lo largo del tiempo esto va afectándose. Y puede tener cambios estáticos, es decir, sin que haya movimientos súbitos. Y estos cambios estáticos pueden ser por el hundimiento del terreno. Entonces, habría que ver qué tanta diferencia hay en la altura entre una columna y la otra columna para ver si esto deformó de manera significativa la trave o las traves y las fuerzas que tiene que resistir. Por otro lado, yo creo que también habría que revisar con sumo detalle los efectos que tuvo el sismo del 2017. Es decir, si hay daños, se ven daños interesantes en las columnas, lo cual puede significar que se estaba flexionando. Es decir, cuando la columna, en vez de estar vertical, se pone chueca. Imagínense ustedes que están paraditos así, derechitos, derechitos, y alguien les detiene los pies. Entonces, se empiezan a inclinar de ladito, de ladito, de ladito, así, derechos, derechos como soldados. Se van inclinando tarde o temprano, la cintura se te va a torcer. Te vas inclinando, inclinando, hasta que llega el momento en el que la cintura ya no aguanta. Entonces, lo mismo le pasa a una columna cuando se inclina. Entonces, se ve que hay algunas fisuras e incluso descascaramiento en la base. Eso puede ser señal de que se inclinó como que se le rompió la cintura. Entonces, si estas columnas se estaban inclinando, generan efectos de flexión, se llama eso. A por otro lado, también es importante considerar si existían estos daños que tuvieron que ver con el sismo o con los asentamientos, ¿qué reforzamiento se hizo? Y la otra, bueno, en ocasiones, pues vale la pena reforzar completa o la columna, o a veces puede ser la trave que estés soportando fuerzas nuevas. Otro aspecto, por supuesto, es el mantenimiento, no solamente correctivo. Es decir, aquí estamos hablando de corregir algo que ya se dañó. Entonces, hay que sustituirlo, hay que reforzarlo, ¿no? Tal vez porque si se dañó es porque es muy probable que no tenga la resistencia suficiente. Y eso es lo que llamaríamos un mantenimiento de carácter correctivo. Y habría que pensar también en el diseño. Si ese diseño originalmente fue lo suficientemente bueno o cada vez que pasó un tren se fue dañando y dañando y dañando. Y esto ya me habla de los aspectos dinámicos. Si este daño no ocurrió por efecto de un sismo o por efecto del hundimiento y las traves y las columnas están verticales en su lugar, entonces es muy probable que el paso de los trenes, uno tras otro, la fatiga, pueda ir causando el daño poco a poco por fatiga. Lo cual me hablaría de que entonces sí hay un mal diseño. Es decir, no se diseñó correctamente y se fue dañando poco a poco a poco. Todo esto que les estoy platicando tiene que ver con cómo se debe de hacer un análisis de lo que ocurrió. Y por supuesto este análisis se debe de hacer por ingenieros serios que puedan hacer una revisión pieza por pieza, revisando las cosas para poder identificar esto que sería un análisis estructural forense. Entonces vamos a ver brevemente esto que seguramente ustedes ya lo conocen. Aquí se ve la deformación, se ve cómo se inclina, es cuando se vence la trave, colapsa y después de que colapsa viene el destello, que es lo eléctrico. Entonces, como verán, estas descargas eléctricas ocurren después de que llega la falla. Entonces, esta tarugada tuvo ahí una explosión o cosas. Y además que lo diga un subsecretario de energía, me parece que yo lo correría y lo sacaría patadas inmediatamente de esa posición. Un tipo que ve temas eléctricos o temas de energía que diga esa tarugada me parece bastante deleznable. Entonces, bueno, vemos cómo realmente lo que ocurre es que se rompen, se rompe la sección, la trave. Y eso, pues ya mencioné que puede tener muchas causas y que todas esas causas, bueno, se puedan analizar. Todo eso deja huellas y todo eso se puede medir. Y a partir de análisis, de mediciones, de hacer corridas con algunos softwares ingenieriles, pues se puede determinar si fue un problema de diseño, de construcción, de mantenimiento, de mantenimiento correctivo después de eventos o de mantenimiento preventivo o si fue realmente un tema de fatiga permanente. Entonces, nuevamente, quiero dejar en claro esa parte de cómo se vislumbra el efecto, claramente un colapso de carácter estructural. Entonces, bueno, aquí vemos cómo era originalmente la estructura y vemos que trae estas traves de acero soportadas y colocadas aquí. Y se ve que la falla ocurre más o menos en esta sección. Esto está visto, entiendo, del otro lado. No sé si sea el mismo lado. Ah, no, sí, aquí está el letrero este. Entonces, al parecer fue aquí. Aquí hay un cambio de sección. Esto era más ancho y aquí se hace delgadito. Entonces, aquí había como un espacio para estacionar un tren y luego se hace más delgado. Estos cambios en la sección también pueden generar una cosa que le llaman cortantes. Entonces, hay mucho que analizar y, por supuesto, todo deja huella. El asunto es que no nos vayan a mentir, ¿no? Ahora dice el manual que la infraestructura de transporte es fundamental para el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad. Es un eje que dinamiza la actividad económica y comercial de un país y, en buena medida, debe mantener la interconexión y comunicación entre las distintas regiones y zonas urbanas y rurales. Entonces, primer punto, Tláhuac y Chapalapa, en esta zona, pues prácticamente son enormes dormitorios. Entonces, las personas que viven en estos sitios, si no me equivoco, van a las partes más céntricas de la ciudad donde tienen su actividad económica. Entonces, los tiempos, los costos adicionales que esto le va a representar a la población ya implican un impacto de carácter negativo, ¿no? Aquí vemos, bueno, utilizaré varias de las imágenes para ilustrar, pero lo importante es seguir un poco la guía de la metodología. Además, deben garantizar la movilidad y el desplazamiento de las personas y el transporte de productos de las zonas de producción a los centros de acopio. Entonces, yo no sé qué tanta mercancía se mueve por el metro. Lo que sí queda muy claro es que, pues, gran parte de lo que se mueve es personas, ¿no? Y seguramente algunos, pues, ahí está el Walmart, entonces algunas personas se suben al metro, van al Walmart. Y para nosotros, como universitarios, por ejemplo, algunos se bajan en Olivos y de ahí toman el metro, perdón, el microbus que lo sube. Otros, pues, bajan a San Lorenzo. Entonces, a lo que me refiero es a que, si esto no lo arreglan antes de que regresemos, pues, se va a complicar la llegada para algunos. Sobre todo los que vengan del lado de Tláhuac será para ellos más complicado. Entonces, esto ya nos empieza a mostrar cómo se construyen los impactos, daños y pérdidas, ¿no? Bueno, vemos, pues, trenes y vemos también vehículos dañados. Entonces, podemos comenzar a analizar que los daños a la infraestructura, las afectaciones ocasiadas por el desastre, sobre algunos elementos de las carreteras que ocasionan restricciones totales o parciales del servicio. Aquí, olvidemos esta parte de carreteras, entonces hablamos del metro, ¿no? De este tren elevado. ¿Cuáles son los daños? Pues, aquí vemos prácticamente una sección completa de traves, se dañaron. Pues, también vemos trenes, vemos todo lo eléctrico, vemos abajo daños sobre la vialidad, por supuesto, los daños hacia vehículos. Pero el daño más importante tiene que ver con personas que han perdido la vida y personas que están heridas. Entonces, cuánto cuesta un día que esa persona deje de trabajar, pero además cuánto cuestan sus operaciones, cuánto cuesta un día de hospital para ellos, cuánto le está costando a la familia, pues, dejar de ir a trabajar para estar al pendiente ahí en el hospital, ¿no? Era algo que no esperaban estas personas y estas familias. Entonces, ya nos empieza a dar a entender un poco la dimensión del problema, ¿no? Ahora, la valoración de los daños debe corresponderse con el costo de las obras indispensables para que la infraestructura vial vuelva a quedar en las mismas condiciones en las que se encontraba antes del evento. Entonces, ¿cómo calcularían ustedes el daño estructural en costos? A ver, alguien que me ayude. ¿Qué harían ustedes para calcular ese daño estructural? Dice, valoración de los daños. ¿Cómo la hacemos para calcular esto? Adelante, Reyes. Pueden abrir el micrófono, cada vez que quieran. Ahorita lo vamos a hacer más como seminario. Ok, perfecto. Pues, yo considero que primero veríamos los antecedentes de las fotos, ¿no? Cómo estaba anteriormente para evaluar los daños, ¿no? Ya que, por ejemplo, si hay fotos de... O también el video y ya podemos analizar la estructura, ¿no? Bueno, ok. A ver, pero para el daño. Ahí les va un truco. Yo calcularía cuánto costó el metro. Buscaría los datos de cuánto nos costó esta línea y cuánto costó la parte subterránea. Y a lo mejor encontramos cuánto vale la parte aérea. Y entonces, utilizaría... Traería esos datos al presente con algún factor de actualización para saber cuánto costó esta línea al presente. Y la otra es que, pues, podría calcular todos los tramos, decir, bueno, cuántos kilómetros son. Y entonces, ver cuánto mide este tramo y decir, bueno, si los 5 kilómetros o 10 kilómetros, no sé cuánto tenga de longitud, de esta parte aérea o de esta parte elevada, costó 5 mil millones de pesos en el año del 2009, o no sé en qué año se construyó esto, 2012, me parece. Si eso costó en aquel año, ¿cuánto costaría al día de hoy? Y entonces podemos buscar el precio del fierro en aquel tiempo o el precio del cemento y empezar a buscar algo promedio como para tratar de actualizar el valor, ¿no? Y después de eso, y para multiplicarlo por un porcentaje, decir, bueno, si costó 5 mil millones, pues ahora le vamos a agregar un 15% de sobreprecio, ¿no? Y entonces ya tienes el precio de todo el tramo, ves cuánto mide de longitud de ese tramo, cortas el pedacito y dices, bueno, este pedazo vale tanto. Entonces, esa sería tal vez una manera en la que podríamos ver el costo, si es que tenemos los costos por separado, el costo total, porque aquí, acuérdense, lo que se ve ahí es una parte de concreto, de acero que se rompió, pero también está la vía y también están todos los sistemas de señalización y están todos los sistemas de iluminación. Entonces, esa sería como una forma de poder calcularlo, ¿no? Es decir, bueno, si esta vía, si no lo puedo separar la vía con la estructura, pues tomo en consideración todo el tramo y digo, bueno, si costó 5 mil millones, le agrego un 10%, ya son 5 mil 500 millones y el trámito representa el 10% o el 5% o el 1%, pues entonces lo multiplico y ya tengo un valor de lo que podría valer ese pedazo en particular, ¿no? Entonces, esa es una forma que podemos emplear. Ahora, la estimación de los daños incluyen las obras de rehabilitación necesarias para restituir el servicio, obras de reposición de la infraestructura a fin de devolverla a su estado original. Entonces, miren, aquí podemos hacer algo como para que funcione el metro solito, pues la realidad es que no. En el caso de una carretera, pues puedes hacer un camino adicional, ¿no? Ahora, es probable que para que la gente pueda circular con más facilidad por estos tramos, se pueda construir una ruta alterna y esta ruta alterna tal vez requiera cortar un camellón o meter otros semáforos, no lo sé. El asunto es que para que la gente pueda moverse, pues puedes tener obras. Estos son obras en particular, ¿no? Porque otra cosa son las pérdidas, ¿no? Es decir, o los costos adicionales. En este caso, si tienes que hacer una obra para que puedan transitar las personas más rápido o a lo mejor un andén para que los camioncitos que están moviendo ahorita la gente, los camiones, puedan estacionarse bien, bueno, pues voy a cortar un pedazo de camellón para que la gente se pueda, el camión se estacione bien y no genere tanto tráfico y se puedan mover más rápido, ¿no? Entonces, esas podrían ser algunas obras. O la otra, bueno, pues ya estamos por entrar a la temporada de lluvias. Entonces, ¿la gente dónde va a esperar los camiones? En la calle, en la calle con la lluvia encima, o les vas a colocar alguna especie de techo que los proteja, por un lado tal vez del sol y por otro lado tal vez de la lluvia. Entonces, esas serían obras que se requieren para garantizar el servicio, ¿no? Para que haya un servicio de movilidad. En este caso, pues como el tren no va a funcionar, pues estas rutas no tienen contemplado qué vamos a hacer cuando empiece a llover, ¿no? Y si la lluvia empieza a las seis de la tarde, cuando la gente salió de trabajar, ¿qué se va a hacer, no? Y la otra, bueno, son lo que acabamos de decir. ¿Cuánto costaría construir un tramo como estos igualito en la actualidad? Por su parte, la reconstrucción ha de incluir las obras nuevas que se deberán realizar para el mejoramiento o ampliación de la vía afectada, catalogadas como obras de reconstrucción. Aquí algo importante, recuerden, una cosa es el daño. El daño es cuánto cuesta poner algo igual que lo que había. Y otra cosa muy distinta es la reconstrucción, porque evidentemente ninguno de nosotros queremos que pongan algo igual que lo que había. Ahora lo que nos interesa es que pongan algo más resistente, ¿no? Entonces, es probable que esta parte sea tal vez la más cara, porque si todo el tramo elevado está hecho con columnas muy esbeltas, observan ustedes, los que han ido, no sé, a la línea esta que va de Martín Carrera, que va elevada, si ustedes observan las columnas y ustedes observan esa estructura, van a notar una enorme diferencia. La estructura de esa parte, de ese tramo también elevado, primero no lleva una sola columna, sino que es más ancha. Algunos son una sola columna, pero no es un circulito, sino que es ancha la columna y es mucho más completa, ¿no? Entonces, aquí algo que podríamos pensar inmediatamente es la diferencia entre una estructura y otra estructura. Ambas, una que tal vez pase la zona del lago y otra en zonas de transición del lago, una sujeta a hundimientos más severos que otra, pero a lo que voy es a que si ustedes se ponen a revisarlo, pues van a encontrar que hay una diferencia muy importante en el tipo de estructura que se utilizó. Entonces, aquí podríamos pensar que el diseño no fue el más apropiado y generó que se flexionaran. ¿Qué significa flexionarse? Es decir, que como si fuera un resorte, se movía para abajo. Cada vez que pasaba el tren se mueve para abajo. Entonces, cuando existen esas deformaciones de manera excesiva, tarde o temprano comienza a haber fatiga hasta que se daña la estructura. Entonces, si la estructura estuvo subdiseñada, la fatiga después de un tiempo puede causar un daño. Entonces, esas son las preguntas y si se dan cuenta, en este momento todas mis opciones son contradictorias en muchos casos por una sencilla razón. Ni tengo los datos ni tengo los planos como para ir descartando. Entonces, tenemos que pensar en todas las opciones que pueden darse. Entonces, si esta línea del metro se hizo menos resistente que la otra que va a Martín Carrera y toda esta zona, evidentemente algo habría que reforzar. Entonces, la reconstrucción de este tramo ya no va a ser nada más este tramo, sino que es probable que se requiera todo un reforzamiento de la línea completa. Y bueno, aquí vemos nuevamente el panel. El levantamiento de la información previa al desastre. Al iniciar la estimación, es importante recabar la siguiente información institucional y estadística del sector. Identificación de las entidades que tienen competencia y responsabilidades sobre la infraestructura afectada. Aquí nos queda muy claro que es al metro a la Ciudad de México. De ahí es de donde deberían surgir los datos. Una breve reseña del marco institucional. Pues aquí es relativamente sencillo. Está una Secretaría de Movilidad y dentro de la Secretaría de Movilidad está el tema de transportes eléctricos, un rollo así. Y ahí cabe la dirección general del metro. Y bueno, hay que tener algún mapa. Y aquí, este mapa que se deformó todo, nos ayuda a entender algo. Aquí en Tláhuac, la única línea y la única alternativa que ellos tienen es esta. Y no conozco muy bien si hay algunas otras rutas alternas, pero me parece que toda la región depende de esta avenida Tláhuac. Hay pocas alternativas adicionales, ¿no? Hasta que llegas a Periférico, bueno, ya a lo mejor encuentras otras opciones. Pero pareciera que la región, lo que es desde Olivos hasta Tláhuac, pues toda esa zona puede verse gravemente afectada. Ahora, si tú quieres hacer una estación en Tezonco, si de algún modo confías en que de Tezonco a Tlalilco, que es la parte elevada, pues no está tan mal o no está mal ese tramo, entonces tendrías que ser una zona de transferencia en Tezonco. Es decir, en donde instalas una terminal para que puedas tú subir y bajar personas. O ahí simplemente lo regresas y del lado de Tláhuac colocas el estacionamiento. Es decir, esta terminal para poderte mover. Y esos son los costos adicionales, porque a lo mejor hay que romper banquetas, cortar tramos, colocar semáforos, poner policías. Esos ya son costos adicionales. Pero obras para adaptar esto podrían ser varias, ¿no? Levantamiento de información previa. Conocimiento de la infraestructura vial, pues en este caso no es del país, es de la ciudad. El número de kilómetros y su estado antes de ocurrir el evento. En particular es conveniente determinar las áreas y las zonas geográficas afectadas, y las características topográficas del terreno. Entonces aquí pues ya vimos que todas las personas que estén de Olivos, a Tláhuac, y que bajaban de estas zonas para usar esta línea, pues van a ser las personas afectadas. Mapas de las vías de la región afectada que muestran la conectividad, pues ya lo acabamos de ver. Este, hasta Tlalíco no hay una conectividad. Y por otro lado, este, pues calzada de Tláhuac, perdón, esta avenida Tláhuac tiene, pues pocas opciones, ¿no? Hay pocas opciones para irte por otro lado. Y, este, pues las características de las vías y sus funcionalidades. Entonces, pareciera que esto se va a volver un cuello, si no es que ya lo es, en el sentido de que todos los vas a tener que mover por la misma avenida. La avenida donde vas a tener que hacer después obras para reconstruir. Entonces, esto ya nos empieza a dar un panorama del escenario, ¿no? Otro aspecto importante, pues tiene que ver con estos mapas. Y aquí vemos, particularmente, el mapa de fracturamiento elaborado por Senapred, por la UNAM y por Iztapalapa. Y entonces, aquí vemos cómo es que está el trazo de algunas fracturas. Algo curioso es que esta fractura de aquí podría tener una continuidad. Y, por otro lado, vi ahí un documento del Politécnico, este, de 2018, que muestra una inferencia también sobre una zona de fallas. Entonces, al final, lo relevante de esto es que la zona está sujeta a importantes deformaciones. Los que hayan entrado aquí al, este, al Panteón, pues sabrán que aquí hay prácticamente unos saltos, ¿no? Hay unas lagunas ahí enormes de lo deformado que está esta zona, ¿no? Entonces, eso puede ser un factor y simplemente tener mapas. Por otro lado, vemos que aquí es delgado y luego se ensancha este tramo. Entonces, vemos que este cambio en la zona puede generar concentración de fuerzas ahí. Le llaman esfuerzos de cortante. Entonces, tanto aquí, en esta zona, como acá, fíjense, esto es muy importante, que yo lo he estado analizando, si el cambio de sección, es decir, de ancho del tramo, si este cambio de ancho tuvo un efecto aquí, donde la deformación es pequeña, pues vamos viendo qué puede ocurrir en este otro tramo, donde tienes literalmente la fractura a un lado. Es decir, esta idea de que un lado se hundió y otro quedó arriba, una pata arriba y otra pata abajo, de algún modo, pues es una hipótesis que podría confirmarse o estar peor de este otro lado, ¿no? O aquí, que está ocurriendo, ¿no? Entonces, este análisis que requiere esto, pues sin duda tendrá que hacerse de una manera mucho más amplia, ¿no? Bueno, aquí vemos, pues prácticamente de este lado todas las líneas. Vemos que no todas se rompieron. Eso es algo interesante. Pues estas vías y estos durmientes prácticamente quedaron inservibles, igual que esto de acá. Vean esta forma en la que se deforma. Esto está interesante porque cuando pasa el tren, las vigas de abajo se deformaban así. Entonces, cuando la deformación es muy grande, esto tarde o temprano termina por dar una lata, ¿no? Observen esta grúa. Esta fue la primera que llegó. Y de hecho, son grúas que están aquí muy cerca. Bueno, no tan cerca. Están en Santa María hasta Huacán. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues porque nosotros fuimos de los que ayer estuvimos ayudando a conseguir equipos. Y esta prácticamente llegó para estabilizar mientras hacían ahí algunas maniobras, ¿no? Pero en esencia, y bueno, aquí están las cargo, que son de hasta 300 toneladas, ¿no? Ahí se ven bien claros muchos de los daños que podríamos inferir. Entonces, la información previa, información sobre los flujos normales de transporte de carga y de personas. En este caso, personas. ¿Cómo podemos calcular el flujo de personas? Pues es muy sencillo, ¿no? ¿Cuántas personas este... compraban boleto para este tramo? Si es que en las estaciones, al momento que giramos el torniquete, tal vez hay medidores en algunos casos, o qué datos son los que ellos tenían para esta línea, ¿no? Y, pues, si nada más tienes el de toda la línea, de cuánto es el boletaje de toda la línea, pues ahí puedes hacer un truco. Nuevamente lo divides entre el número de estaciones y obtienes algo cercano, ¿no? Ahora, abajo también hay un flujo. Si se dan cuenta, está cerrada la calzada o la avenida Tláhuac. ¿Cómo podríamos medir esto? Pues una forma así relativamente sencilla, si no hay un dato de un aforo, porque luego colocan... No sé si han visto que colocan como unos cables en el piso. Esos cables son para estar midiendo, que se colocan varios cables. Es para medir el número de autos que pasan. Entonces, a veces ustedes van por la calle y de repente ven que colocaron un par de cables aquí. Dicen, ¿es para qué serán? Son para medir el flujo de autos. Si no lo tienes, pues puedes ver como cuánto tardaba cada semáforo y cuántos autos se frenan en el semáforo, por ejemplo, que tenemos en Providencia. Entonces, si tú te paras en el semáforo de Providencia, a lo mejor tardaba dos minutos el semáforo y tú puedes decir, bueno, ¿hasta dónde llegaba habitualmente el tráfico? Y entonces dices, no, pues llegaba de la esquina de Providencia, para que nos entendamos, porque a lo mejor no estamos hablando de lo mismo. Esta es Providencia, si no me equivoco. No, esta de acá. Entonces, aquí hay un semáforo. Entonces, y acá está la estación, ¿no? Entonces, ¿de dónde a dónde? Los que tengan buena memoria podemos decir, bueno, llegaba de aquí hasta acá. O habitualmente el tráfico nomás llegaba hasta como por aquí. Entonces, podemos ver cuántas filas de autos hay. Ahí las filas son de a dos, porque habitualmente un carril no se utilizaba, está la gente estacionada. Entonces, puedes decir, bueno, a ver, veamos de cuánto eran las filas. Pues yo creo que eran cinco o diez autos máximo. Entonces, diez autos por veinte, por dos minutos ya me indica que se mueven veinte autos cada dos minutos. O se juntan veinte autos cada dos minutos. Entonces, esas son formas de generar aforos que finalmente nos pueden ayudar a identificar qué tanto circulaba, qué fluía. Información sobre cortos marginales de operación de vehículos. En general, la administración de las vías corresponde a las siguientes instancias. Bueno, pueden ser nacionales, de los municipios, o de los estados, ¿no? Estados y municipios, en este caso, es de la ciudad. Estos trailers cuestan, esta grúa cuesta. Esto, al amarrarlo aquí, dañas. Entonces, bueno. En primera instancia, es necesario programar una reunión con los funcionarios responsables de la infraestructura afectada y con las autoridades locales a fin de obtener información sobre las características, condiciones y magnitud de los impactos registrados en las vías afectadas. Aquí vemos algo bien interesante. ¿Ustedes creen que si vamos al metro y les decimos, oigan, somos de la UACM y queremos hacer un estudio de impacto económico de este evento, ¿ustedes creen que si se sientan con ellos les van a dar los datos? A ver, denme su opinión. ¿Ustedes creen que el metro me daría los datos? Yo digo que no. Yo también digo que no. ¿Por qué no lo harían? ¿Por qué no se atreverían a hacer este cálculo? ¿Por qué no se atreverían a hacer este cálculo económico? Pues porque, bueno, más o menos una idea que me dio por el peritaje, ¿no?, que se debería de hacer. Bueno, una cosa es el peritaje y otra cosa es el cálculo económico de esto, ¿no? Entonces, si nosotros, en vez de pedirles el peritaje, no les voy a pedir el peritaje, pero si te voy a pedir cuánto costó el metro, ese tramo, puedo ir con un metro y medirlo con una cinta métrica y medir de qué tamaño es el metro o el tramo colapsado, puedo obtener los flujos de cuánto entraba por taquilla en estas líneas. A lo mejor lo puedo pedir por transparencia, ¿no? Pero así como que, uy, qué gusto nos va a dar este, darte los datos para que, en vez de que cuantifiques esto de una manera más barata, es decir, solamente ese tren dañado, lo que cuesta el tren, es pérdida total, y lo que cuesta el tramo, eso es todo el costo o el impacto económico. Entonces, si tú dices, bueno, eso vale 400 millones de pesos, pero todo el impacto es un impacto que vale otros 800 millones de pesos. Entonces, evidentemente, no te van a querer dar los datos tan fácilmente y eso es parte de lo que uno se enfrenta cuando vas a hacer la evaluación de un desastre, ¿no? Sobre todo cuando son desastres o eventos de tipo tecnológico, este, donde hay responsables, a veces cuando hablas de un tsunami o de un terremoto es más fácil. Adelante, Francisco. Sí, profesor. Igual, contemplando esto, puedo pensar que, de alguna manera, en este, en este, en este ejemplo de, 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 en este evento, perdón, pueden ser incuantificables de alguna manera ya los, este, los años del, provocados porque de alguna manera no sabemos por cuánto tiempo se van a, este, se va, se van a llevar los mantenimientos correctivos y asumiendo eso, pues no sabemos por cuánto tiempo muchas personas pueden llegar ya más tarde a su trabajo o pueden perderlo o pueden, este, perder de alguna manera su fuente de ingreso cual sea y entonces sería difícil estimar o cuantificar el, el, los daños, pienso. totalmente de acuerdo y fíjense la metodología nos va mostrando cómo acercarnos al verdadero impacto pero por ejemplo cuál va a ser el impacto sobre la seguridad no solamente en el tema de que se puedan contagiar de COVID las personas que van a tener que usar estos camiones amontonándose sino por ejemplo de asaltos, de robos porque pues sabemos que estos camioncitos son más inseguros que ir arriba en el metro aún así ocurren cosas en el metro pero el impacto total de repente es difícil medirlo pero si nosotros vemos cuánto era el boletaje lo multiplicas ese boletaje por el costo del boleto y lo multiplicas por el número de días y ese es otro tema muy importante ¿cuándo podemos hacer la medición de esto? lo puedes hacer en un principio ahorita podrías hacerlo porque es necesario hacer el cálculo pero también se puede hacer proyectándolo les preguntas oye ¿cuánto te vas a tardar en reparar esta cosa? y a lo mejor te van a decir mira yo calculo en estudios me llevo un mes y en la reconstrucción y en lo que se seca el concreto y en lo que hago una nueva cimentación no amigo pues yo me tardo un año entonces tú ya puedes proyectar el número de boletos lo multiplicas por 365 y entonces ya vas a tener de qué tamaño es la pérdida en términos de boletaje y la otra bueno esas mismas personas que no van a comprar un boleto tal vez van a gastar un 5 un 10 o hasta el doble en moverse porque no les están dando gratis el transporte escuchaba yo en la mañana que les cobran de todas maneras su boleto entonces ellos se suben pero cuando se bajan en Atlalilco de todas maneras para entrar otra vez tienen que pagar un boleto cuando ellos ya pagaron un camión y antes nada más pagaban uno adelante Reyes pues supuestamente yo encontré un documento maestro que estaba circulando por ahí y menciona que de hecho lo compartí en el grupo menciona que de Tláhuac a Olivos no tendrá costo y de Tensuca a Miscoac un costo de 5 pesos va a tener maestro ok entonces habría que calcular si eso adiciona los costos para la gente ¿no? si la gente iba a Miscoac o si se va a detener toda la línea es decir la parte subterránea también de Atlalilco a Miscoac habría que checar esos impactos son los que ya nos indican hasta dónde habría que calcular el impacto ¿no? ahora la valoración de los daños que realizan las autoridades nacionales y locales siempre debe someterse a una revisión cuidadosa pues podrían estar incompletas y no ser fiable lo que acabamos de decir ¿no? ustedes creen que al gobierno de la ciudad le interesa calcular cuánto nos va a costar o cuánto le va a costar a los ciudadanos de esta zona las pérdidas que van a tener o los costos adicionales pues por supuesto que no ¿no? entonces la inaccesibilidad de algunos tramos de la red vial puede impedir en este caso pues lo tenemos ahí a la vista ¿no? las autoridades locales o nacionales pueden sobreestimar el valor de los daños con la intención de conseguir mayores fondos para la reconstrucción en este caso no creo que aplique aquí lo que quieren es que parezca que nos va a costar cinco pesos y que no pasó nada ¿no? entonces en algunos casos pueden sobreestimar y en otras cosas en otros casos van a querer que pues que no se note tanto ¿no? entonces la valoración de los daños podría estar incompleta o no ser fiable lo anterior podría deberse a que una parte del daño se haya producido con anterioridad al desastre entonces tal vez estos trenes pues ya estaban dañados las ruedas a lo mejor ya no eran tan buenas y habría que descontarle tal vez un poco el costo en ocasiones las estimaciones realizadas no comprenden todos los costos de la reconstrucción por ejemplo al no contabilizar la mano de obra de planta ya incluida en los presupuestos de los organismos correspondientes por ejemplo aquí ese policía que está ahí colgado todo ese personal pues ya estaba pagado ¿no? y de todas maneras le vas a pagar su sueldo con o sin colapso le vas a pagar su sueldo pero si se quedó obras extras y se las vas a pagar igual el personal del metro entonces esa parte hay que contabilizarla adicionalmente y aunque parezca que no es parte del evento sí es parte del evento es decir ese policía debería estar vigilando una zona para que no hubiera robos y en cambio está sacando personas lesionadas ¿no? entonces ¿cuánto nos costó en términos de ambulancias gasolina paramédicos? eso también a veces hay que considerarlo ¿no? a veces las autoridades nacionales consultadas no toman en cuenta los daños sufridos por la infraestructura de jurisdicción local y este concesionada a administradores privados en este caso es pura infraestructura de la ciudad posiblemente hubo daños ahí al C5 yo vi unos postes dañados si los veo al rato se los muestro y tal vez esto provocó algunos daños a la Comisión Federal de Electricidad y postes que tuvieron que desconectar en toda esta zona para meter las grúas cuando entras con una grúa pues a veces tienes que quitar los cables para que la grúa pueda trabajar ¿no? entonces todo eso tiene su costo se sugiere el inventario ordenado y priorizado llevar a cabo una inspección ocular si es posible de los daños producidos lo primero que tendríamos que hacer sería una lista ¿no? toda la lista de las cosas que se nos ocurren y luego ver cómo podemos calcular el costo ya dijimos ¿cómo calculo el costo? pues tomo el costo total del metro del tramo y lo divido y entonces puedo obtener un costo ¿cuánto calculo la grúa? ¿cuántos policías había? un reporte de personal y digo bueno estuvieron aquí un turno completo ocho horas entonces ¿cuánto vale la hora de policía? ¿cuánto vale el día la jornada de un policía? lo multiplico por el número de elementos o de bomberos entonces lo puedo ir multiplicando y obtengo el valor ¿no? sus efectos en términos de accesibilidad al servicio esto de que está cerrado pues ya tiene un impacto ¿no? así como los posibles mejoras o ediciones que permitan proyectar o hagan aconsejarle la realización entonces el costo de esto este va a ser mayor que construirlo bien desde un principio ¿no? porque si van a tener que reforzar todo el tramo pues nos va a salir más caro esas personas formadas esperando un riesgo de contagio también representan un problema ¿no? la información común en estos formularios pues es se debe identificar a quién le pertenece pues en este caso es a la ciudad nuevamente es a la ciudad de México y a la ciudad de México ¿no? no le competen necesariamente a ningún municipio ahora sí el personal que llegó pues hubo personal de las alcaldías hubo personal incluso federal y se puede calcular cuánto nos costó la emergencia en sí ¿no? ¿cuánto cuesta cada una de esas personas que están ahí paradas ¿no? una jornada de ellos ¿cuál es el valor de una jornada de todos estos compañeros ¿no? entonces puedes calcularlo a partir de los reportes donde te dicen llegaron 400 bomberos llegaron no sé ya calculas ¿no? registrar el nombre de la vialidad se indica el nombre de la vialidad bueno pues esto ya sabemos es el metro Atlalilco perdón entre el metro Olivos y San Lorenzo Tezonco determinar determinar la clasificación de funcionalidad es una vía primaria no hay de otra este y en términos de la avenida Tláhuac esa sí también la podemos considerar como una avenida primaria pero va a haber vialidades secundarias que se van a ver afectadas seguramente por las rutas alternas puentes aquí evidentemente esto es un puente o sea es un viaducto elevado pero se puede considerar como un puente entonces hay daños en la cimentación este no lo sabemos erosión no hay por supuesto daños en los muros en las aletas bueno esto es cuando hay rampas de acceso no hay rampa de acceso en este tramo daños en la infraestructura destrucción total o parcial de la estructura que soporta el puente es decir las traves o este las columnas y aquí sí vemos por supuesto aquí sí hay este tipo de daños entonces daños en la cimentación no lo sabemos muros de acceso no los hay y daños en la infraestructura si las hay daños terraplén de acceso no hay un terraplén de acceso colapso estatal y pues sí aquí es colapso total de la estructura todo eso pues ya no sirve incluyendo también el tema que ven arriba todo el tema eléctrico cuánto nos cuesta ese soldado con su super ametralladora yo no sé si estaban cuidando bolsas de valores o qué pensaron estos compas pero este a mí me pareció muy desafortunado que Sedena llegara con puro personal armado y ninguno traía una sola pala entonces aquí miren aquí vemos esto de aquí a quien le pertenece es un señalamiento es un poste del C5 es una cámara que se dañó aquí eso es parte también de los daños la estimación de los daños en la flota vehicular requiere la recopilación entonces aquí tenemos uno que es un vagón de los que van adelante donde va el conductor y uno que va atrás entonces son distintos entonces información previa es decir estos trenes no son muy antiguos en este caso se debe recabar de las empresas transportistas que trabajan en la zona en este caso pues solamente el metro nos puede decir y podemos nosotros investigar cuánto vale un tren de esos aquí vemos que este es uno de enfrente donde se conduce y bueno tenemos también el otro que venía atrás entonces son vagones distintos no estamos hablando de lo mismo entonces se debe cuantificar los vehículos que fueron totalmente destruidos y especificar su tipo entonces este de aquí pues tal vez sale con polish quien sabe o cuál es el porcentaje de daño este hay que obtener información en cuanto al costo de reposición cuánto vale uno de esos nuevo y calcular el valor de los daños esto lo puedes hacer en porcentaje es decir a ustedes que les gusta que se dañó ese tren entonces puede ser pues es pérdida total 100% el otro pues si parece que el otro el otro vagón si fue pérdida total este en particular pues quién sabe o sea los controles la parte de la suspensión y todo esto los motores no sabemos cuál es el nivel de daño entonces aquí vemos este es el que va atrás este es el que sí quedó pues mucho más dañado aunque pues podemos decir que de aquí para acá no está tan dañado pero pues esto ya no da ninguna confianza entonces se debe determinar el número de vehículos aviariados y estimar los costos de reparación sobre la base de información suministrada por las empresas entonces bueno aquí tenemos otras imágenes el impacto de los desastres sobre la infraestructura vial no sólo afecta a dicho sector sino que golpea a diferentes actividades de la economía nacional como consecuencia de la suspensión y restricción del servicio yo no sé si de Olivos a Tlahuac haya más Super o haya otro Walmart pero lo que sí me queda claro es que posiblemente el Walmart va a tener una reducción en sus ventas o ese Banamex que está ahí pues los clientes que llegaban por el metro muchos ya no van a poder llegar con tanta facilidad y habrá quienes digan no mira en vez de montarme al méndigo camión que vamos todos amontonados me voy a ir a comprar en otro sitio entonces aquí ya hablamos de que pues para la economía de esta zona y digo el Walmart porque es lo primero que se me ocurre enfrente ¿no? entonces ¿qué impacto va a tener esto para todos los comercios de esta zona? ¿qué tanta gente de Tlahuac venía a este Walmart a hacer su super por ejemplo ¿no? y que ahora por supuesto no lo va a hacer porque no se va a subir con todo y sus bolsas demandado a una cosa como estas ¿no? entonces para los usuarios cierre parcial o total de las vías implica mayores distancias y tiempos de viaje entonces aquí no solamente es más distancia la distancia tal vez sea lo mismo el tiempo si se va a modificar porque ahora se tiene que formar y tiene que ir amontonado ¿no? estos factores sin duda alguna redundan en mayores costos de transporte de carga y de pasajeros si ese es el único super el Walmart donde tú puedes comprar entonces ahora vas a tener que pagar tal vez un taxi para llevar tu super ¿no? entonces eso ¿se puede calcular? claro que se puede calcular podemos preguntar en Walmart oiga este más o menos cuántos clientes han bajado en las últimas semanas y a lo mejor ellos nos dan un dato ¿no? y la otra es preguntarle a la gente de Tlahuac pues dónde compraba su super ¿no? y este y sobre todo a los que no tienen auto aquí afecta a las personas que no tienen auto particularmente en el cálculo monetario de esas afectaciones no se incluyen las de la carga transportada a causa de suspensiones de flujos porque su efecto bueno esto el impacto económico y aquí ya me estoy metiendo se dan cuenta que me estoy metiendo al sector comercial es decir lo que le cueste a Walmart ya no es un asunto que debería de ser en el transporte pero aquí nos estamos metiendo pues prácticamente al costo de la no venta del sector comercial ¿no? entonces nuevamente decimos el impacto pues tiene que ver con diferentes sectores y aquí lo que te dice no metas esos costos en el sector transporte porque le corresponde a los sectores productivos o incluso a los sectores sociales entonces el mayor costo de transporte de carga en este caso tu super o lo que te muevas por el metro mayor costo de operación vehicular de carga pasajeros pues a lo mejor vas a tener que esperarte más tiempo y eso te va a costar más lucro cesante por los peajes que se dejan de cobrar esto ya lo dijimos nosotros este los trenes van a estar paraditos y no se van a cobrar los boletos ¿no? el incremento de los costos del transporte por este concepto se refiere a los costos adicionales en que incurren las personas debido a la utilización de rutas alternas ahora la gente que viaja en auto por lo menos el día de hoy tuvo que tomar rutas alternas cuando construyan esto o cuando reconstruyan esto es probable que tengan que cerrar la viabilidad y entonces eso va a incrementar el tráfico y muchos van a querer irse por otro lado entonces ¿cuántos kilómetros adicionales van a recorrer? entonces es probable que tengamos más tráfico frente a la escuela me refiero a que los subes por Providencia entonces vienen suben por Providencia y después pues pueden bajar a San Lorenzo cuando cierren este tramo ¿no? no sé hoy cómo lo habrán hecho pero esa se me antoja que sea una ruta razonable para pasar este tramo del otro lado no conozco bien pero pues por acá atrás los tienen que meter y luego los tienen que sacar por el otro lado entonces eso sí lo puedes calcular es decir cuánto mide este tramo de Providencia a San Lorenzo ¿no? a la estación San Lorenzo y ese tramo y ese tramo que no puedes pasarlo pues te tienes que ir por arriba subes por la escuela bajas y esos puedes medir en Google cuántos kilómetros adicionales estás recorriendo entonces estos kilómetros adicionales por el número de vehículos te va a dar el número de kilómetros adicionales entonces si tú dices bueno un vehículo X te va a dar 15 kilómetros por litro entonces divides todos los kilómetros nuevos los divides entre 15 y ya te da el número de litros y entonces lo multiplicas por los 20 pesos que vale el litro no sé cuánto esté el día de hoy y entonces ya tienes un dato de cuánto costó adicionalmente ese tramo en términos de gasolina nada más pensando en la gasolina ¿no? a partir de la información básica recopilada tanto de las vías afectadas como de la ruta alterna utilizada se estima el costo adicional del total de la carga en este caso pues no es cargas sino vamos a pensar en el costo de los vehículos que tuvieron que tomar rutas alternas ¿no? y lo vamos a calcular en términos de la gasolina que se consumen se van a gastar más gasolina ¿no? entonces cálculo del costo adicional por día si eso lo multiplicamos por todos los días que esto va a estar cerrado entonces puedes tú tener ya una idea mucho más precisa de cuánto va a costar esto si se tardan seis meses o un año en reconstruir el tramo ¿no? entonces el valor de los peajes que se dejan de cobrar ya lo dijimos es el valor de los boletos se estima como el producto del tránsito medio diario necesitaríamos los datos de cuánta gente entra en estas estaciones ¿no? y cuánta gente baja si es que los torniquetes tienen contador pues se puede hacer y si no el metro seguramente tiene algún dato ¿no? esto se multiplica por lo que vale el boleto y pues ya tienes lo que se dejó de cobrar en boletos ¿no? bueno estos son daños este que se ven bastante interesantes y severos porque ya está expuesta la varilla estos son a los que me refería yo con daños que pueden estar asociados a flexión es decir si esto se está inclinando hacia el lado donde está el perrito si se está inclinando hacia el lado del perrito ¿eso qué significa? este pues que acá abajo esto se está estirando es cuando esto se estira se puede estar dañando entonces imagínense que esta columna se está moviendo para allá para donde está el perrito se está inclinando para allá pues aquí se estira y esto se rompe ¿no? esos son esfuerzos de tensión que ocurren porque se flexiona la columna ¿no? entonces también hay que pensar en el número de personas que ya no se van a mover es decir ¿sabes qué? prefiero no moverme prefiero no ir por el COVID y eso bueno implica también un impacto bueno esto a mí me sorprendió se movieron rapidísimo no sé quiénes sean estas personas pero pues ya hace rato había manifestaciones ¿no? de que la corrupción mata efectuar un análisis para la estimación de las necesidades de la reconstrucción y hay que hacer un análisis de las causas esto fue lo primero que hicimos ¿no? ¿cuáles son las causas que creemos que pudieron haber provocado? pues ya dijimos que puede ser un mal diseño puede ser una mala construcción puede ser un mal mantenimiento correctivo o preventivo y que el punto es que pues se murió la gente ¿no? ¿en dónde estuvo la falla? pues tal vez esa directora que dice que ya nomás es la directora y que no asumió su responsabilidad completa desde un principio y que esto por supuesto pues es un tema que hay que rastrear para poder identificar las causas primero físicas pero después las causas penales porque seguramente esto va a acabar siendo como como de todos esos casos donde nunca ocurre nada ¿no? entonces el estado de la infraestructura antes del suceso pues ya vimos que el estado ya ha sobrado la información de que pues ya tenía daños de que ya tenía flexiones de que ya se habían hecho inspecciones que ya se habían hecho reparaciones entonces se van a requerir nuevas especificaciones de diseño por supuesto que se va a requerir una nueva especificación porque no se puede construir tal como estaba se tiene que hacer algo que de verdad dure más ¿no? o que tome en cuenta que el sitio se va a deformar o que tome en cuenta que hay corrosión en ese lugar que tome en cuenta que va a temblar alguno otra vez alguna vez en 50 años tal vez eso va a estar ahí entonces pareciera que cuando lo haces con estructura de acero alguien pensó que esto podía ser como desechable ¿no? que dure 10 años en lo que en lo que se les olvida quién lo hizo ¿no? y la recurrencia de los eventos históricos en los sitios de afectación es decir pues no queremos que esto vuelva a ocurrir pero por supuesto las deformaciones ocurren todos los días los sismos pues pueden volver a ocurrir entonces eso es parte de lo que se tiene que estar revisando cuáles son las amenazas que pueden repetirse paulatinamente entonces esta fue mi explicación de cómo podemos correr el modelo